Level 3 Ecuador, empresa de telecomunicaciones con presencia a nivel mundial y con 20 años en nuestro país inició brindando servicios satelitales de microondas y luego fibra óptica teniendo la oportunidad de comenzar a brindar servicios de calidad gracias a Backbone, latinoamericano de fibra óptica que estaba conectado a los principales puntos de acceso en Estados Unidos y el mundo hoy me acompaña desde nuestro estudio de Quito, Francisco Guzmán, gerente general del Level 3 Francisco, muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes María Antonieta, muchas gracias por la invitación Gracias a usted por estar aquí Francisco, durante estos 20 años la empresa ha sido protagonista de las telecomunicaciones en el Ecuador y en toda la región de Latinoamérica ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, realmente para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante en vista que hace 20 años cuando se abrió la ley de telecomunicaciones y que permitió el ingreso de operadoras privadas al país trajimos nueva tecnología y tecnología innovadora, sobre todo arrancamos con soluciones satelitales que en ese momento no estaban desplegadas masivamente en el país y pudimos nosotros entonces llenar un vacío y ofrecer al sector empresarial, al sector gubernamental soluciones de conectividad basadas en tecnología satelital en cualquier punto del país Fuimos evolucionando en el tiempo, obviamente pasando también a conectividad vía microondas, vía radios y después la evolución natural nos llevó también a desplegar nuestras soluciones de fibra óptica dentro del país de tal forma que estamos nosotros hoy en día brindando soluciones de conectividad de alta capacidad y de muy alto nivel de disponibilidad en las principales ciudades del país Ustedes han desarrollado redes de fibra óptica en las principales ciudades del Ecuador ¿Cuál es su meta de crecimiento? Bueno, nosotros estamos constantemente evaluando la evolución de las necesidades de nuestro sector corporativo de nuestro sector empresarial, que es el foco que tiene la empresa en el país y en todo el mundo Nosotros somos una organización mundial con más de 300.000 kilómetros de fibra óptica que hemos instalado a lo largo del mundo Y nuestro objetivo es sobre todo dar servicios de conectividad de tal forma que las empresas dejan de estar invirtiendo invitarles a que dejen de estar invirtiendo en infraestructura y que ese servicio de conectividad, de transmisión, se lo deleguen a una empresa de la talla mundial de Level Free Y justamente en todo este proceso evolutivo nosotros hemos ido también entendiendo cada vez más los requerimientos de los distintos sectores económicos aquí puntualmente en Ecuador de tal forma que estamos evolucionando con nuevos servicios que abarcan desde lo que tiene que ver con conectividad a la nube Hoy día que hablamos tanto de los servicios en la nube que nosotros lo usamos en el día a día con nuestros celulares, con nuestras tabletas de tal forma que esa información esté protegida en un lugar seguro con todo el respaldo profesional que requiere un servicio de este nivel ya que las empresas a las que estamos invitándoles es justamente a que deleguen su información y a que dejen toda esa información en nuestra infraestructura de tal forma que ellos se dediquen a ver cómo son más rentables invirtiendo en lo que es su negocio Level Free fue pionera en Ecuador en ofrecer servicios de data center y seguridades en infraestructura en Guayaquil, en Quito, en Bogotá, en Santiago, en Lima, en Sao Paulo en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Miami, en fin, en San Francisco y hoy en más de 300 data centers que forman parte de la red global de Level Free ¿Cuál es su visión como empresa? Bueno, realmente debemos estar muy orgullosos de tener una infraestructura de clase mundial que está disponible aquí en Ecuador, que es lo más importante es una plataforma de conectividad a más de 300 data centers como tú indicas tenemos uno en Quito y otro en Guayaquil y todos estos están interconectados a través de nuestro propio backbone de fibra óptica de tal forma que la gestión integral de todo lo que es la conectividad lo que es el procesamiento y almacenamiento de la información es responsabilidad 100% de Level Free porque gestionamos, manejamos y administramos toda la red lo que queremos nosotros seguir insistiendo es de que nuestros clientes, el empresariado se dedique a lo suyo y que pueda ir aprovechando todas estas ventajas que ofrece hoy día la tecnología y que hoy día están disponibles a nivel mundial y lo bueno es que también están disponibles aquí en Ecuador con un contacto y con presencia local desde hace más de 20 años y que hemos venido justamente apostando al crecimiento de lo que es la industria de las telecomunicaciones en el país a tal punto que hemos seguido invirtiendo y seguimos invirtiendo en despliegues de fibra óptica en ampliaciones de nuestras instalaciones de data center y adicionalmente también fortaleciendo este anillo de fibra óptica puntualmente que está circunvalando toda la Latinoamérica recientemente en los próximos meses vamos a estar inaugurando una nueva conectividad con una salida por el Pacífico llegando aquí a Buenaventura cerca de Ecuador de tal forma que eso también va a permitir que tengamos mayor acceso a más capacidad de conectividad hacia el mundo no solamente en lo que tiene que ver con transporte de datos video, voz, imágenes sino también a lo que es el mundo del internet un dato interesante que quisiera comentarles más del 50% del tráfico de internet que circula en el mundo está viajando por esta infraestructura de más de 300 mil kilómetros de fibra que tiene Level 3 y que la manejamos y la gestionamos directamente Actualmente Francisco, Level 3 viene trabajando en nuevos servicios de transmisión y almacenamiento de contenidos que hoy ya son una realidad aquí en nuestro país hablemos sobre la instalación de la red de contenidos en Quito ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, la red de contenidos que por sus siglas en inglés se le denomina CDN, Content Delivery Network es una red que justamente permite acercar la información lo más próxima al usuario de tal forma que su experiencia de navegación sea más satisfactoria ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos más de 15 mil servidores montados sobre nuestro backbone a nivel mundial y lo que pretendemos es que empresas por ejemplo, empresas de medios que tienen usuarios por ejemplo, actúa una empresa ecuatoriana que puede tener usuarios en Ecuador otro porcentaje en Estados Unidos otro en Europa esa información esté respaldada replicada en estos otros servidores de tal forma que esté mucho más cercana al usuario final y así pueda tener una experiencia de navegación más rápida además también de que estamos replicando la información de tal forma que estamos garantizando que la información siempre va a estar disponible no va a haber saturación cuando hay algún evento, por ejemplo, importante o algún evento noticioso por ejemplo, para una empresa de medios no colapsen los servidores sino que usted siempre pueda acceder a esa información todas estas maravillas son las que se pueden realizar a través de esta red de contenidos que Level P tiene a nivel mundial Además ustedes están implementando un cable submarino que conecta a toda la región latinoamericana ¿Cuáles son los beneficios que tendría esto en nuestro país, en Ecuador? Bueno, de hecho nosotros hoy por hoy tenemos ya, como les comentaba un anillo de cable submarino que da la vuelta a toda Latinoamérica saliendo de Argentina pasando por Brasil aterrizando en Venezuela en Colombia y en Colombia justamente es donde nosotros estamos ahora instalando un nuevo aterrizaje por Buenaventura llegando hasta Cali y la idea es que justamente desde Cali podamos nosotros ampliar el ramal que tenemos hacia Ecuador y poder entonces también poner a disposición del país mayor infraestructura mayor capacidad de conectividad hacia el mundo del internet y hacia lo que es la conectividad global realmente Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde éxitos que sigan creciendo en Level 3 Muchísimas gracias hasta luego Si ustedes amigos televidentes quieren ver nuevamente esta entrevista yo los invito a ingresar a nuestra página web en www.telegrama.es en la sección En Boga no solo eso además también ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es ¡Gracias!